Dale mi compadre No me la hago de santito Los ojos ya me delatan El pase estaba bien bueno Se me trago la quijada Con una dama a mi lado Para darme una enfiestada Disfrutando de la vida Yo soy un hombre de agallas Soy puro tierra caliente Yo no me ando con cochas Adiós, saludos a toda la raza de Tierra Caliente